¿Estás volviendo la colita? Y eso que nadie le estaba bailando Está empezando el party Hasta a mí me ha ganado su vela Baila mami, baila Mami Andas como ese niño ahí, no quiero ir a... A ver, baila. La gente debe ser buena para bailar, ¿verdad? No, sabe bailar. ¿Ah? ¿Quién? 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 ¿Quién?